¿Cuál es el problema de la pandemia? Hay otras economías que digamos están utilizando este evento para que precisamente retomar o atraer ciertas ganancias económicas para sus naciones, entonces este tipo de manifestaciones y demás problemáticas si va a repercutir como seriamente en cuestiones de otros países. Yo creo que sí, más que nada en México debido a los altos costos que hemos tenido de los combustibles y que los ajustes que se hacen al salario mínimo no van de acuerdo al alza en las tarifas. Yo creo que por el contexto de que México también es un país latinoamericano, se puede identificar con el caso de Brasil, pero más sin embargo aquí en México el ánimo de la gente es el que al final de cuentas decide si se manifiesta o no. Yo creo que sí, más bien que todo lo que se está pasando en los países puede motivar a México y a varios países más. Así como lo observo en las noticias, pues podría pasar como lo que pasó en Egipto hace unos meses, ¿no? Y pues bueno, es que no es cosa nada más de ese país, es cosa de que en todos los países está pasando eso, pero en la televisión nada más pasa lo que les conviene. Yo creo que sí, de hecho pues no nos tarda en llegar, ¿no? Yo opino que otros países deben hacer algo similar a Brasil para destacar y que no se queden callados.